El Comité Patriótico Francisco Alberto Camaño depositó una ofrenda floral en el altar de la patria por el 52 aniversario de la intervención militar estadounidense en el país. Miembros de este comité afirmaron que tras más de cinco décadas, la presencia yanqui sigue gravitando sobre la patria de Duarte a través de empresas multinacionales que saquean y explotan riquezas naturales y su intromisión en asuntos internos. Destacaron que para todo dominicano con sentimientos patrióticos, el 28 de abril es un día de duelo por rememorar la llegada por segunda vez de estos invasores que truncaron el triunfo logrado en la revolución constitucionalista de abril en la épica batalla del Puente Duarte.